Nada más de pretemporada realizó Barcelona Sporting Club este día jueves en Montevideo, Uruguay para ir llegando en óptimas condiciones deportivas a lo que será el inicio del torneo. Recordemos que Barcelona por la Liga Pro 2019 tendrá que enfrentar al elenco del Nacional el próximo mes de febrero en el Estadio Monumental. Los jugadores están conscientes de que deben de trabajar a conciencia para llegar en perfectas condiciones. La principal novedad de este jueves en el conjunto canario fue el encuentro de comprobación que sostuvo ante River Plate de Uruguay. Los amarillos doblegaron 4 por 3 y para este compromiso Guillermo Almada le dio la oportunidad de jugar a varios futbolistas. Por eso planteó dos elencos. Cristian Alemán abrió el marcador luego de un gran centro de Marcos Caicedo. El yesterilla puso la segunda. El tercer tanto fue de Daniel García. Mientras que el cuarto gol barcelonista fue de la reciente incorporación tricolor, Fidel Martínez. Más allá del resultado, los jugadores canarios saben que hay que continuar con la misma responsabilidad de trabajo en cada práctica venidera. Gracias a Dios por esta nueva temporada, esta nueva oportunidad. Tenemos campeonatos, bueno, muchos campeonatos donde tenemos que prepararnos bien para lo que se viene y tratar de despuntarnos, lograr el objetivo que queremos, quedar campeón y tratar de hacer las cosas bien. Tenemos que corregir muchas cosas, muchos errores que cometimos el año pasado, que no se puede cometer este año y tratar de enfocarnos en lo que queremos, que es lograr el objetivo. Hemos estado ahí, se hace buenas pretemporadas, eso es lo fundamental, tratar de hacer una buena pretemporada para tener la base para el año y tratar de llegar con una buena base acá. Cabe indicar que Barcelona, en el inicio de la Liga Pro 2019, tendrá que recibir al Nacional de Quito, partido que se efectuará en el Estadio Monumental de Guayaquil, la primera semana de febrero. Los personeros amarillos trabajan incansablemente para llegar a un acuerdo en las próximas horas o en los próximos días con una de las nuevas contrataciones, especialmente en la parte de ofensiva que tiene el conjunto amarillo. Hay muchos nombres que se han dado a través de medios de prensa en Guayaquil, pero evidentemente Guillermo Almada, en una de las entrevistas con el Gol TV, dejó entrever que necesitarán unos 3 a 4 refuerzos más para la presente temporada. Ese fue el informe para Gol Noticias.